Una casa de locos De locos Bueno, bienvenidos un lunes más a mi canal Aquí estoy con mis dos príncipes Que me los voy a comer a bocados A ellos no me los voy a comer con bocados Me voy a comer con bocados estas galletitas Con leche que tengo aquí Bueno, bienvenidos Estamos al lunes, nos acabamos de levantar Como podéis comprobar Así que Vamos a desayunar y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!